La vida nocturna de muchos cantantes está llena de tentaciones y excesos que pueden acabar con cualquier carrera cuando no se pone un alto a tiempo. Los comediantes también gozan las mieles de la popularidad y la tentación, gracias a lo alcahuete que puede ser su profesión. Yo Yo Jorge Falcón lo aprendió bien, en los 45 años que lleva en los escenarios, Jorge, en este casi medio siglo de carrera, ¿ha tenido excesos o adicciones? Pero trabajar en centro nocturno, entre alcohol y mujeres, puede llevar a otro tipo de tentaciones como las drogas. Para todo, aunque no es únicamente en el ambiente artístico, sino en todos los ambientes, un día fui a trabajar con unos políticos a un evento, y dije, a cap dólar por ciento. ¿Cuál fue su secreto para poner el límite y no caer en otras adicciones? Cuidarte en el momento preciso, a mí me invitaban otra cosa y yo les decía una mentirilla piadosa, yo te acompaño con otra copita porque eso me hace mucho daño, la otra vez casi me muero, no me gustaría comprometerte con una situación. Y ya con eso, me decían, no te preocupes, tómate tu copita nada más, no te vayas a morir aquí, ríe. Me dijo que entre las adicciones también estuvieron las mujeres. ¿Has sido muy, mujeriego? El ambiente es muy alcahuete, había señoras que a veces me cerraban el ojo, aunque vinieran con el marido. Yo decía, ¿qué le pasa a esta señora, si el respeto al derecho ajeno es la paz? Ríe. Hay tantas damas solas, ¿para qué buscas una casada? Ha trabajado con casi todos los conmediantes, pero me imagino que guarda gratos recuerdos de Polo Polo. Sí, trabajamos juntos en el Keops de Zona Rosa, el gordo era simpatiquísimo, era todo un maestro, en ese entonces la prensa quería amarrar navajas entre nosotros. Hace cuánto tiempo que no ve a Polo Polo o que no platica con él. ¿Usted también piensa que está secuestrado por su familia? La verdad nadie la sabe, igual y el señor, que estuvo con él platicando, de hecho Polo se presentaba en el lugar que tiene Julio, a el cuevón, pero no era su socio, creo que Polo únicamente fue socio del Keops. Pero no sé nada más de él, creo que ni siquiera otras personas allegadas saben dónde o cómo está. ¡Suscríbete al canal!